La casa de los famosos Pepe Gámez y Aleida ganan el premio al mejor beso y además recrean la escena en vivo. Antes de continuar, activa las notificaciones. Resulta que en la casa de los famosos el día de hoy, dieron diferentes premios a los participantes y en esta ocasión, la categoría fue al mejor beso por ese motivo, Pepe Gámez y también Aleida Núñez recrearon este beso sin mucho tapujo, pero cabe resaltar que en ese momento recién salían de la gala. Es decir, que Pepe Gámez no tenía conocimiento de nada de las redes, puesto que después de este beso, él afirmó en diferentes momentos que ya está soltero, que no tiene relación con nadie y que prácticamente tiene otras prioridades como ver primeramente a su familia todo el tiempo que no pudo estar con ellos dentro de la casa de los famosos. Así que podríamos decir que en ese momento tal vez Pepe no tenía el conocimiento para tomar decisiones fuera de la competencia. Así que dime tú qué opinas de todo esto. Suscríbete y activa las notificaciones.